Esa versión fabulosa del viejo varieté de Susana Rinaldi. Después seguimos con Silvina Garré en Solo se trata de vivir. Estábamos con Las alas del alma de Julia Senko y ahora la presentamos a ella. Cantante, compositora, escritora, guionista, traductora, absolutamente de todo. Tuvimos el placer de tenerla en un acústico en vivo en el 2019 en los estudios de Sónica y hoy, con esta distancia social en forma virtual, la presentamos a Melina Gianni. ¿Cómo andás, Melina? Hola, Claudio. ¿Cómo estás vos? Encantada. Bien, tanto tiempo. Mirá, decía 2019, me parecía que fue ayer. Es que, viste que el 2020 parece que lo tuvimos que borrar. Claro, no pasó. Aunque no pasó, pero pasó. Y pasó con todo. Arrasó. Tal cual, tal cual. La verdad que fue terrible, ¿no? Porque creo que, bueno, nos tuvimos que reinventar todo y recién estábamos hablando con Gonzalo Ustiferea y yo le decía, ¿no? Que tal vez no estábamos tan amigados con esto del mundo virtual y no nos quedó otra, aunque estamos completamente seguros que no es lo mismo. Desde luego. Yo, por cierto, quería desearle éxitos a Gonzalo. Estuve escuchando una entrevista muy buena, por cierto. Quería desearle éxitos a Gonzalo Ustiferea con caprichos en el Teatro Premier. Así que, bueno, nada, nos tenemos que apoyar mutuamente. Así que, bueno, nada, éxitos para él y difusión. Y sí, porque pasa eso, Meli. Yo creo que particularmente es un gran esfuerzo hoy por hoy, así como este streaming que estás a punto de presentar para todos es un esfuerzo, es una inversión. Ya ni siquiera estamos pensando en ganar dinero. Simplemente estamos intentando tener un cable a tierra haciendo lo que nos gusta y sobreviviendo, porque creo que a todos aquellos que formamos parte de la clase media estamos sobreviviendo. Desde luego, desde luego. Hoy se trata más de difundir y de estar presente, digamos. que, bueno, pero, a ver, nunca tenemos que olvidarnos de que los artistas, los músicos, los actores, los directores de cine, tenemos que trabajar. Así que, bueno, digamos que ahora tenemos que volver a reinventarnos, como vos bien dijiste, pero no podemos olvidar que necesitamos tener, digamos, retribuciones a nuestro trabajo. La gente suele pensar que ser artista, entre comillas, vamos a decir, a ver, que, bueno, que no es trabajo, pero es un montón de trabajo. El trabajo no se ve, el trabajo se ve solo cuando sale, ¿no? Cuando lo podés proyectar, pero, y todo lo que hay detrás son muchísimas, muchísimas horas. Son horas y, aparte, es la inversión que uno hace, obviamente, en uno mismo, para poder ofrecerle al otro un buen producto. Entonces, yo creo que a veces ese esfuerzo no se ve, o particularmente la gente ve otro tipo de actores, directores, digamos que tal vez tienen la posibilidad en este momento de poder estar en este parate sin pasar necesidades. Pero detrás de cada de esas producciones, como digo, hay camarógrafos, iluminadores, coreógrafos, vestuaristas, toda esa gente que no está trabajando. Entonces, yo creo que ahí pasa el tema. Y no es que uno critica, simplemente digo, ahí, como pasa en la vida en general, hay distintos estratos y, bueno, cada uno está, en cierta forma, en un determinado estrato. Y, bueno, tenemos diferentes necesidades. Desde luego, de todos modos, yo creo que sí se ve el trabajo porque es a través de la calidad y de la entrega que uno hace. Así que, digamos que, de alguna forma llega. O así lo espero. Y, bueno, y también con respecto a esto, no hay que olvidarse que estamos en un momento súper delicado donde hay que cuidarse, donde, lamentablemente, no podemos, digamos, exponernos, no exponer a la gente. Así que, bueno, por ejemplo, nuestro streaming, que vamos a emitir el día 12 de febrero. El horario es más o menos las 9 de la noche. Estamos cerrando con la plataforma de Buller, Buller, Bicicrespo, que es el que lo va a emitir. Y, bueno, digamos que el streaming es al aire libre. Eso con el concepto de cuidar, cuidarse, cuidar a la gente. Bueno, nada, pero recuperando eso del espacio del músico y sus necesidades. Aparte, bueno, recordémosle a la gente que es un streaming muy especial porque es del recital que habían grabado ahí en Puerto Madero con Cristian Ubaid. Exacto. Lo grabamos, en realidad, a finales de diciembre del 2020. Y, bueno, y lo... Creo que se cortó la comunicación. Unos cuantos sponsors que nos van a apoyar. Además, Buller, por supuesto, que es el principal. Así que, bueno, nos tomamos como ese tiempo para que lo vean algunos sponsors. Y, bueno, tuvimos muy buena recepción. No quiero ahora andar contando quiénes van a ser, pero se verá. Y, bueno, y nada, estamos muy contentos, muy contentos. Tenemos muchísimas expectativas para poder emitirlo. Y, bueno, sobre todo para ver la respuesta, ¿viste? Porque me encantaría que si lo pueden ver, dejen comentarios en Instagram. Yo no soy mucho... La verdad que tengo como ese problemita que siempre te conté, ya en el 2019 te contaba, que soy como poco de las redes. Yo tengo un gran problema con eso que estoy tratando de remediar. Pero, bueno, digamos que en el Instagram, en mi Instagram, que es arroba melina gianniart, me encantaría que me puedan dejar comentarios. Los que sean, que les gustó, que no les gustó, que lo que les parezca. Estamos para recibirlo. Es que es tal cual. Yo creo que uno busca esa reciprocidad. Y yo creo que uno busca también la calidad de los mensajes cuando alguien escucha algo que le llegó, que le gustó, que lo sintió. Entonces, ese mensaje... Me refiero a calidad porque, viste, que en el mundo virtual hay como una enfermedad de la cantidad de seguidores, la cantidad de like, la cantidad de me gusta. Es como que tanto... No me refiero tan solo a los jóvenes, sino a todo el mundo le interesa más ese número que el mensaje en sí. Viste que a veces te ponen like o un me gusta y decís, bueno, está todo bien. A mí me interesa más la opinión. Pero digo, el mensaje, ese acercamiento, porque a los que no nos gustaba el mundo virtual, justamente lo usamos para tener de alguna forma un acercamiento con el otro. Exacto. Que haya comunicación entre los que nos dedicamos a esto y la gente, ¿no? Porque al final uno hace las cosas también para poder entregarlas. Así que, bueno, y quiero decir que es un mini recital. Es muy cortito. Lo hicimos como para una prueba y de ahí poder continuar. La idea es hacer muchísimas más cosas, más grandes, pero empezamos muy chiquito, empezamos muy de abajo, porque es como para mí, en este momento, sobre todo, tiene que ser. Así que, nada, es un mini recital de 15 minutos que, vamos, se pasa, pero volando yo lo vi muchísimas veces y no me canso y digo, ¿quiénes son? No, no, o sea, ni siquiera es que me veo yo ahí, o sea, veo un mini recital que está muy bien hecho y que me encantaría que la gente pueda ver. Mira, a través de las redes, de paso le vamos a pedir a nuestro operador, Pablo, el chino guardia, que vaya alargando otro de tus temas, que lo vamos a ir escuchando de fondo. Bueno, cuando finalice la nota, lo vamos a subir para cerrar el programa del día de hoy, pero quiero seguir escuchando esa voz fabulosa que tenés. Pero te quería comentar que, por suerte, lo que decíamos de las redes sociales, esos mensajes sinceros, verdaderos y de gente real, estuvieron llegando, porque a medida que ibas subiendo, que ibas a estar en el programa, que ibas a presentar este streaming, hubo muy buenos mensajes y muy buena repercusión, pero como te digo, de gente real, muchos periodistas, muchos colegas, muchos actores, que como bien vos lo decías en la nota, se apoyan mutuamente, digamos, porque este es un esfuerzo en conjunto, y bueno, como digo siempre, para mí el teatro y los espectáculos son uno solo, no existe el circuito comercial, el circuito andar, son actores, son artistas, y tan necesarios, cuando escuchábamos el viejo Barieté, decíamos con Gonzalo, esos artistas ilusionistas que hacen el mundo desaparecer, y la verdad, cuánto lo necesitamos, y una buena canción, un buen tema, estos 15 minutos de streaming, para desconectarte de la vida, hacer desaparecer un momento el mundo, y pensar que se puede, que esa energía que te brindan esos 15 minutos, te den la fortaleza para seguir adelante. Sí, desde luego, yo creo que el artista en realidad también hace aparecer otro mundo posible, nos dedicamos también a mostrar eso, a expandir, a cuestionar también, a transmitir belleza, algo que es tan necesario, y cuanto más crisis hay, y cuanto más problemas sociales hay, yo creo que esa belleza es más importante todavía. Te cuento que en este streaming vamos a tener dos temas propios, uno de Christian Ubaich, con el que hago muchísimos proyectos, trabajamos en una productora de 24 cuadros, que es fundada por él, y además la parte musical, el proyecto este es Freedom, que estamos llevando acá, o estamos grabando ahora un disco, y bueno, tenemos dos temas propios, uno de Christian Ubaich, otro mío, que ese es el primero que sonó, que se llama Caos, y dos versiones. Una de las versiones es este Freedom, y en realidad nuestro proyecto, nuestro disco se va a llamar Freedom. Bueno, así que bueno, nada, ojalá que lo puedan escuchar, como digo, y que me digan lo que les parece, sea bueno, sea malo, o... Pero mirá, lo que estamos escuchando está fantástico. Vamos a pedir a Pablito que lo suba un poquito, vos quedate ahí, ¿eh? Muy bien. ¡Qué lindo que suena! Pero qué lindo que suena, es fabuloso, es fabuloso, la verdad. Creo que la gente va a disfrutar de este streaming, que no se lo tienen que perder. Repetí el horario y, bueno, mejor dicho, el día seguro, el horario aprox, ¿vale? El día es el 12 de febrero, y el horario aprox es las 9 de la noche en la plataforma de BullerBC, BullerBC Crespo, que luego vamos a difundir con un flyer, y yo te lo paso, y te lo recuerdo, y demás. Lo que pasa es que, bueno, va a ser el viernes, y vos el programa lo tenés el sábado, así que bueno, pero sí, va a ser aproximadamente a las 9 de la noche, y nada, estamos muy, muy expectantes con eso. Es un mini recital acústico, y ya te digo, grabado al aire libre con cero recursos, y nada, creo que quedó muy bien, y que es el, digamos, el avance de lo que va a venir. Es decir, esta es una pequeña prueba que vamos a hacer, o que hicimos, y que a partir de esto, lo siguiente va a ser mucho más poderoso, y nos vamos a expandir muchísimo más. Pero teníamos que hacer algo cortito para que la gente también nos vea, ¿viste? De a poco. Tal cual, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Meli, la verdad que voy a ser este, estoy siendo poco creativo, y un tanto reiterativo, porque creo que cada nota las estoy terminando de la misma manera, pero es un sentimiento y es una realidad que cuando pase todo esto, te comprometo a que vengas al estudio y podamos disfrutar de otro mini acústico como en aquel 2019. ¡Oh, eso estuvo genial y con qué ganas tengo! Eso fue impresionante. Cantar en vivo es otra cosa, ¿viste? Termino las notas de esa manera, pero no que me molesta, porque me encanta poder tener contacto con la gente que ya considerás amiga, y a quien admirás por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen, sino que, bueno, lo virtual no es lo mío. No, tampoco es lo mío, fíjate. O sea, el mayor cuestionamiento que suelo tener es, no estás en las redes, no haces, no tenés feedback. Un montón de cosas que me cuestionan, y yo te juro que pongo de mí, y cada día estoy un poquito mejor, pero me cuesta un montón entrar y publicar, y yo sé que hay que hacerlo. Porque uno necesita la energía de estar frente al otro, la energía del vivo, el contacto y el sentimiento que uno transmite de un lado y del otro, porque es recíproco. Y, bueno, eso es lo que nos hace falta. Nos reinventamos, entramos en el mundo virtual, agradecemos esta tecnología que nos permite no habernos perdido, pero que no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, Melina, te mando un beso enorme, y, bueno, espero sinceramente verte pronto, y lo mejor para este streaming del 12 de febrero, ahí a las 9 de la noche, que no se lo tienen que perder, ¿eh? Chau. Y, bueno, nos estamos despidiendo en este sábado 6 de febrero de Mundo Magazine, 11 años, por Sónica, la radio más escuchada de Internet. Nos encontramos el próximo sábado, abrazo enorme ahí para el chino.